A sus 33 años, Valentina Escobar es una mujer muy activa. Sostiene que hace un tiempo empezó a sentir fatiga, caída de pelo y otros síntomas. Al consultarlo con el médico, se diagnosticó hipotiroidismo. Yo hago mucho deporte como hobby y empecé a sentir un gran cansancio. Tenía un sueño inexplicable y me sentía un poquito helada, bien friolenta, se me cayó un poco el pelo y sentía la piel bien reseca. La glándula tiroides se ubica en la base del cuello y es necesaria para el buen funcionamiento del organismo. La glándula tiroides es la encargada de mantener todo el metabolismo. Casi la mayoría de procesos hormonales tienen algo que ver con la glándula tiroides, desde mantener la temperatura, un balance apropiado de los lípidos en la sangre, contribuye a mantener una hemoglobina normal, a la movilización del tracto gastrointestinal. Esta glándula puede causar dos problemas, el hipotiroidismo, que es un descenso en la producción de la hormona tiroidea, hipertiroidismo, que es el aumento de la producción de la hormona. La glándula produce dos hormonas, T3 y T4, y esas son reguladas por una glándula que se llama hipófisis, por otra hormona que se llama TSH. Entonces, en el hipertiroidismo vamos a tener un aumento de la T3 y T4, pero la TSH va a estar bajita, ¿verdad? Esto quiere decir que la glándula está produciendo exceso de hormona. Y en el hipotiroidismo, la T3 y la T4 o no van a estar presentes o van a estar muy bajas, y la TSH, que es la hormona que produce la hipófisis, va a estar aumentada. Pero, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener problemas con la tiroides? Los pacientes que tienen una deficiencia en la ingesta de yodo, normalmente se deben de ingerir 150 microgramos de yodo al día, para mantener una función tiroidea normal. Vivir en zonas endémicas de bocio, tener antecedentes familiares de problemas de glándula tiroides, haber sufrido en la niñez algún problema de tiroides, haberse sometido a una cirugía parcial de tiroides, haber tenido radiación en la área del cuello por alguna otra enfermedad en la niñez. De acuerdo a los especialistas, estas patologías son más frecuentes en las mujeres. Relacionado a problemas, a una relación hormonal en mujeres, pero cuando aparece en hombres, es mucho más severa. ¿Por qué? No se tiene claro. Pero es mucho más severa en hombres. Y el aparecimiento es después de los 35 años, y hay un pico mayor de incidencia arriba de los 65 años. Los expertos en salud recomiendan estar atentos a los siguientes síntomas, ya que una complicación con la tiroides podría causar la muerte. El hipotiroidismo generalmente vamos a ver personas con mucho sueño, cansancio físico, la piel reseca, el pelo quebradizo, la pérdida de las cejas, la parte distal de las cejas se cae, además de eso borronca, con mucho estreñimiento, con disminución de la frecuencia cardíaca que se hace más lenta, contrario al hipertiroidismo. Son personas que son muy inquietas, sudorosa de las manos, con palpitaciones, siempre andan calientes en el cuerpo, y con un pelo fino. No existen medidas preventivas para evitar el hipertiroidismo ni el hipotiroidismo. Sin embargo, sí existen tratamientos para corregir y controlar la actividad de la glándula tiroides. El tratamiento del hipotiroidismo lo que se da son hormonas tiroideas y en el hipertiroidismo se dan medicamentos antitiroideos que hagan que no se produzcan las hormonas. Se recomienda realizar controles periódicos para confirmar los correctos niveles de hormona tiroidea, para verificar que no estén por debajo de lo normal o para evitar que se eleven demasiado. Diego Valenzuela, TCS Noticias. ¡Gracias!